Hola, soy Valkyrie Seguirre, pianista venezolana, radicada en Viena y trabajo con el maestro Giuseppe de Bastato desde el 2021. Trabajar con el maestro Giuseppe ha sido una experiencia increíble e enriquecedora, donde no solamente me he vuelto una mejor pianista, sino también una mejor persona. El trabajo con el maestro abarca desde técnica, repertorio, estilismo, como también aspectos psicológicos del estilo de vida de los músicos. Lo recomiendo al 100%. Gracias.